Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Far Cry 4, siento esta tardanza, sé que hemos estado unos cuantos días sin tener ningún tipo de episodio, bueno creo que ha sido viernes, fin de semana ya sabéis que no subo, y lunes, y esto es debido a que bueno, me voy a casar este 30 de mayo y luego tengo previsto un viaje a Japón y las cositas están un poquito así revueltas y entre que no tengo tiempo para grabar y no estoy para la tarea, pues puede ser que sigamos de esta manera hasta que vuelva del viaje, siento mucho esto, se me escapa de las manos, pero bueno, aquí estoy, el canal no ha muerto, seguiremos haciendo, seguiremos con Far Cry, ya tengo preparado el siguiente juego, ya lo fui a buscar el otro día, me lo han devuelto, y nada, que decir, ya ni me acuerdo de por donde íbamos en Far Far Cry 4, ya os digo, tengo tanto lío en la cabeza que ni siquiera me acuerdo de lo que hago, de lo que hice y de lo que voy a hacer ahora, supuestamente ahora Amita, Amita se llama así, Amita es la líder de la senda dorada, y vamos a continuar haciendo misiones de la historia, he liberado un par de puestos del camino hacia aquí porque extrañamente me ha dejado como volando, o sea, he aparecido volando, he tenido que abrir el traje aéreo que por suerte se me ha abierto, la primera vez que se me abre a la primera, y he sobrevivido y bueno, he liberado algo por esto que otro, no se ve, ni siquiera me acuerdo cual ha sido, ha sido uno que he cogido por el camino, que ahora mismo, ah no, este ha sido, este de aquí, o no, hostia, no se me, ha sido, creo que ha sido este y no se me ha liberado, bueno, en fin, da igual, no pasa nada, igualmente es una cosa que hago fuera de cámara y no nos vamos a desarrollar ahora mirando eso, así que continuemos chicos y chicas. Ya estás bien, lo prometo, Zabal se ha ido para atrás, estás a salvo, no me ha estado un matarás, llévala al campamento. No sé dónde está Zabal y no me fío de él. ¿Y qué pasa con Zabal? No, ahora no, hay otros problemas. Pagan está a punto de atacar Uthkars con artillería, no podemos permitirlo. Destruye los cañones antes de que borren Uthkars del mapa. Enseguida. No sé, al final, al final Pagan no va a ser el problema, Pagan, al final el problema va a ser uno de estos dos muchachitos. Entonces, entre la mitad y el otro, tienen un lío ahí que no veas. Yo creo que al final, yo, veis que ni siquiera me acuerdo de los botones, tío, esto de no jugar es muy malo, eh. Recordad, no dejéis nunca de jugar, porque la práctica se pierde. Tengo también pendiente de subir Never Alone, no sé cuándo lo voy a subir, primero espero acabar Shield of Light, que no quiero dejarlo a medias, ya que me gusta mucho, lo que pasa es que, como digo, no tengo el tiempo suficiente como para dedicarle horas y horas para grabar y subirlo. Que tampoco es nada del otro modo, porque bueno, al final y al cabo es, yo ya sabéis que me pongo a jugar y lo que pasa voy comentando y punto, no me enrollo mucho más. Pero bueno, el tiempo ya sabéis que vuela y en ocasiones no se puede sacar de donde no hay. La verdad es que tenía muchas ganas de seguir jugando porque, como ya sabéis, la historia, bueno, Far Cry en sí me encanta, ya lo he dicho más de una vez y este juego tiene ese puntito de decirte, ven, es como una sirena, es como el canto de una sirena este juego, y te va llamando, es lo bueno. Todos los juegos deberían ser así, de verdad. ¿Qué hay ahí abajo? Ya iremos, en otra ocasión. No, baja, baja. Pero como está alto, como va a estar alto, si hay montañas en medio, tío. Vamos a atirrizar aquí. No, no abandones la zona de la misión, solo nos falta eso. Hay alguien más aquí, ¿no? En teoría tengo que destruir los camiones, ¿verdad? Hay aquí como una radio, ¿no? Parece ser Hay una radio, ¿no? Ah, es una torreta de estas Vamos a reventar esto Porque veo venir que... Vamos a morir con esto Me ha dicho que me mantenga la posición, ¿verdad? Esto sería bueno girarlo y que les reventara a ellos Ah, tengo que matar a todos los enemigos del pueblo Madre mía, eso me pasa por no leer Prepáremoslo para disparar de nuevo Pero este no es ¿Hay más? No sé si hay más cañones o no Es un bendito mal gasto de municiones, ¿eh? ¿De dónde me disparan ahora? ¡Impacto directo! ¡Impacto directo! ¡Soldados de la senda dorada! ¡Os doy la orden de evacuar! ¡Mantengan la posición! ¡Maldita sea! ¡No tienes un carajo, tú! Vale Vale, ahí hay otro, ahí hay otro ¡Boom! Bajas múltiples No hay alarma aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Solo había una? Voy a conseguir ¿Dónde estás? Estará arriba, ¿no? Parece ¿Está arriba o no? No sé dónde está Madre mía, qué figura más fea, tío Madre mía Tu padre es seguro Desactivarán las armas, ¿vale? Vamos a subir aquí y cogeremos la metralleta Creo que va a ser lo más inteligente No sé si es metralleta o es lanza Es lanza ¡Lanta Kikos! Estos son buenos, tío Madre mía Disparándole a los buenos, ¿eh? ¡Uno! ¡Dos! ¿Eso le he reventado ahí? ¿Ha reventado al final? ¡Ahora sí! Perfectísimo Protege a los zapadores ¿Zapadores? ¿Qué cojones es un zapador? ¡Toma! Bueno, voy subiendo experiencia de esta manera Eso está bien, ¿ves? Lo que pasa es que Tengo que ir ligarando puestos Y haciendo cositas Porque si no No se me va a desbloquear nunca todo esto Completo un encargo de escolta armada Semana de la moda Esto de la semana de la moda No tengo ni pajotera idea De dónde está, tío Jeringuía de supervivencia Nivel 2 Compro un arma única Toco dos campanas de la iluminación ¿Es Shangri-La? Ah, vale, claro Ahí tenemos que hacer eso Tenemos que ir a Shangri-La ¿Qué tal si vamos después de hacer esta misión? Estaría bien, ¿no? Solo hemos hecho una de Shangri-La ¿Cómo está? Ha muerto, ¿no? Sí No sé si solo vienen desde ahí O pueden venir por detrás Yo diría que no Lo que no entiendo es por qué la bomba Se va reiniciando todo el rato Se supone que debe explotar y punto, ¿no? Al siguiente emplazamiento armado Tengo que ir yo también, ¿no? Me supongo Sería lo lógico, vaya Ir hacia el siguiente punto Y defenderlo desde aquí Lo que pasa es que no sé si hay metralleta aquí Creo que no No hay arma aquí, ¿verdad? ¿No? Qué lástima, no hay arma, tío Mi pucha que sí caería Consigue los explosivos y termina su trabajo Tengo que cogerlos, no sé Ahora es que nos vienen los chungos Pero Chute Suerte que he cogido jerenguillas Aquí detrás Vale, siguiente Ha sido más fácil Si lo hubiera hecho yo desde el principio No, fuck Granada Bastardo Estoy nerviosillo, ¿eh? Mira, 300 puntos Venga Estoy nerviosillo, ¿eh? Ya sabéis que estas misiones Me ponen a mí De los pelos, vamos Como escape Supongo que reventemos esta Y ya está Lo que pasa es que vamos a tener lío Dentro de poco con Shabal Le voy a venir Venga, va Tras, bastardos ¿Yo no le voy a ir aún? Uy Seguid presionando Y lo que están haciendo es irse corriendo No presionan mucho, si es, la verdad Bueno, tú Se acabó Se acabó El ser amable ¿Cómo te levantas tú? ¿Te acribillan la espalda y te levantas? Maldito, tío Necesito esas dos plantas verdes Ahí, las veis, ¿no? Las necesito Hostia, una hasta arriba, tío Bueno, cogeremos la de aquí abajo ¿Qué cojones? Aquí, vale No la veía, tío Ah Pues no ha sido para tanto Pensad que sería ahora 1650 puntos Madre Ya está No, espero que nada más Bueno, tenéis aquí Que ahí está esta Pero que es para aumentar la duración de las jeringuillas Cosa que no uso Por eso no era mejor Si no hubiera sido por ti Habrían arrasado No creo que la gente sea consciente De todo lo que te debe Te has ganado un descanso Aunque uno breve Si tienes algún asunto pendiente Te sugiero que te ocupes de él Kirat necesitará toda tu atención Para el último esfuerzo A ver, ¿nos vamos a pasar ya al juego? ¿Eso es lo que me estaban diciendo? Menos mal que lo he matado Uff Qué nervios, tío Qué malditos nervios me da esto Mira, ya puedo craftear Crear algo ¿Y el buey ese ha muerto o no? Parece que no Vamos a crear A ver qué podemos crear Bolsa de morición pesada Perfecto Otro encargo de Kirat Necesitamos Tengo una calor, chicos Que no es ni medio normal Pero calor de esas fuertes, ¿sabes? A ver Tanguika Esa bala esa Vale A un kilómetro de distancia Madre mía, qué calor Me estoy hasta mareando De la calor que tengo Bueno Vamos a elegir la opción fácil ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué cojones ha pasado en el bosque? ¿Qué cojones va a quedar? ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¡Oh, hombre! Qué cojones Si no tengo balas de ballesta ¿Qué vas a echar la ballesta? Dios No lo puedo Un poco mierda No puedo Tirarlo de la carretera No se puede tirar Espérate que creo que me estoy yendo Hacia Que creo que estoy yendo mal Iremos a pie a partir de aquí Los lobos Están ahí Yo me largo Cuatro lobos Me van a reventar el culo Me van a reventar bien si vienen No, un águila no Mata al teniente del ejército ¿Qué coño? Fua ¿Qué coño? ¿Por qué voy a hacer negociación? No, un águila no, tío El águila no que me mata Cúrate por Dios Cúrate por cagando hostias Madre mía Lo que hay que sufrir Estuve probando el otro día De seguir la serie de No sé si lo dije No La serie de Erihoshi el maribundo Pero Milagrosamente Como suele pasar con Minecraft No me funciona Solo me funciona sin mods Así que no sé No sé qué error tiene Tengo que seguir comprobándolo O si no Pues directamente Comenzaremos otra serie Un poquito más seria Que también es una buena opción No, no es un momento de karma, ¿no? Vale, la pregunta es ¿Cómo demonios se sube aquí arriba? ¿Hay algún camino? ¿O tengo que estar trepando aquí por...? Vale, parece ser que por aquí se puede subir Vale, arriba 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 Bien, perfecto Cada vez que subo una maldita montaña de esas Me recuerda la misión de escapar de la cárcel esa Uff, qué pesadilla, tío De las peores misiones que puedo haber hecho en la vida en un videojuego Es color Sí Hierba Quiero hierbas verdes Las hierbas de mi interesa ¿Y esto? Ubicación descubierta Ruinas de tu padre A ver, dame cofres Mi interesa a mí son los cofres Mira, un cóctel Otro cofrecito por aquí Por el que veo Y seguimos subiendo Uff Ahí no llega, ¿eh? ¿Y entonces? ¿Puedo hacer trampas por aquí? No No se puede por aquí Por aquí se puede Tampoco Por aquí tampoco Y por ahí por lo que veo tampoco ¿Entonces? Será solamente para bajar, digo yo Eh, he visto algo Uh, sí, se puede, sí Madre mía Me llego ahí y ya está Ya no hubiéramos subido Se está grabando la off Sí, madre mía Sí, sí Lo compruebo ahora Después de 20 minutos Es que Madre mía Lo que hay que hacer Para ir a Shambhala Este Supongo que lo puedo enganchar aquí Debería, ¿no? A ver No puede ser Es como que No se acaba de De enganchar Tío ¿Y si salto o qué? ¿Nos arriesgamos a saltar? A lo mejor desde aquí Es más fácil Digo yo Ahora sí Me servía con el árbol Así también Soltarte Uh Aquí un camino, vale Seguiremos el camino De primera mano Por aquí Ahora No corras Está aquí 30 flechas Para matarte Y vas a ir corriendo Un huevo No sé si necesito Piel de Ratel Pero bueno Lo podemos vender Igualmente Vale, pues Parece ser Que Shambhala Hasta aquí abajo Pues sí que tiene cuerda ¿No, tío? Sí que tienes cuerda Compañero A ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada Un cofrecito Y nada más Y nos vamos Hacia Shambhala Chicos, chicas Son demonios ¿No parece? ¿Estará nuestro amigo El tigre? Como la última vez A Shambhala Digo yo Shambhala Es una atracción De por aventura Shangri-La He llegado Una barca Una barca espiritual El agua va hacia arriba En vez de hacia abajo Seguimos con nuestro cuchillo De miles deinos Koodi De las condiciones Tan prohibidas Porque el que Es distoria Que venga Y pasa Y pasa Y pasa El que Wo De las condiciones Rela Demasiado O La No 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 La ¿ De La Que guay, tío Es una pasada esto Nuestro colega, el tigre Vamos con él Punto de control Vale, aquí van a ver enemigos, seguro Eh, ¿qué te pasa? Se está limpiando, que guay Vámonos, compañero Vale, tenemos un arco Se ha limpiado el arco Mantén L2 y R2 para alentizar el tiempo El tiempo se alentiza hasta que el indicador se agota El indicador se rellena mientras no se usa Amigo Ah, las lucecitas son lo del tiempo Ya estamos otra vez con los enemigos de estos, tío No me acuerdo como se mandaban al tigre para que me ayude Pero bueno, parece ser que él ya te ha caído a suelo también Que tiracos ahí va a la cabeza esa, eh Mientras no me vengan por la espalda me da igual Estas flechas no caen, eh No Se me pasa por adelantarme tanto, tío Madre mía, pues no hay enemigos ahí metidos Menos mal Otra opción es pasar corriendo a fondo hasta el siguiente punto de control Pero soy un poco cobarde, ¿no? Esa manera de jugar Creo yo Antes en Call of Duty lo hacía muchas veces Cuando no podía pasar En modo campaña veterano Hacía eso Míralo, eh Como batea Es que si puedo pasar desapercibido Sería bastante mejor, ¿no? Digo yo Aunque un poquito difícil Mierda Ya me han visto Da igual, da igual Vamos a hacer el modo cobarde Modo cobarde activado Modo cobarde activado Es un mono Ah, sí, ¿veis? ¿Veis? Ese es el modo cobarde De un punto controlado A otro corriendo a saco ¿Pero veis? No he muerto Que es lo que importa Vamos, pequeño Como ya no es tan pequeño, eh Meto los monos que hay ahí Es como un teleporte, ¿no? Es como un teleporte, ¿no? Hay uno que me está viendo Y no tengo idea de dónde está No sé dónde está Compañero Es que está por ahí Y no lo veo, tío ¿Tres flechas necesitas, en serio? ¿Tres flechas, esas son? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones era eso, tío? Me pongo nerviosísimo, tío Es que no lo entiendo, tío Que solamente es un juego Bueno, es que ahí abajo hay más, tío Está maldita mente lleno de enemigos, ¿eh? No sé si saldremos vivos de esta, chicos Posiblemente sí Pero... Con más flechas Pero con algunos problemas de por en medio ¿Y esto, tío? Qué guay, ¿no? Me he ido al lado equivocado Me he ido al lado equivocado Pero vamos a entrar aquí A lo mejor nos lleva allí A lo mejor nos lleva a ese lado Sí, nos lleva a este lado Haz girar la rueda de mani Para liberar el temor Esto era al final, ¿ya? Ah, tenemos que grabar la campana Este de los teleportes Está bien hecho Hostia, me he vuelto a meter Me volví a meter Tirando hacia atrás, ¿sabes? Vale Y si volvemos con el modo cobarde Modo cobarde activado Corre Madre mía ¿Esto qué es, tío? Es una especie de jefe, ¿no? Parece Madre mía, que no muere, tío Vale Vale, ahora sí Corre, corre Vámonos Vale Hostia, mi lobito Mi texto ha muerto Mi compañero Vale Vámonos ¿Dónde estás? Venga, vámonos por aquí, pim pam, fuera, fuera líos, fuera líos, vamos directos. A liberar esto, como no hablan ni nada, me da lo mismo. Y se supone que al sonar esto mueren todos los enemigos. Es una águila, ¿no? Un maldito águila. Shangriera ha liberado, sí, Shangriera ha liberado, volvemos a Kiruette. Bueno, me pareció más difícil la primera vez, la verdad. Con esos enemigos tan extraños, que son como demonios, pero... Demonios nepalenses, se podría llamar. Demonios nepalenses, madre mía. Vaya ocurrencias tiene uno. Y aparecemos en casa, perfecto. ¿Qué pasará cuando lo llenemos todo? Quedarán tres más, por lo que parece así a vista, ¿no? Más o menos. Cazador se ha desbloqueado en el menú de habilidades. Habilidades. Y cazador. Cuando apuntas con un arco con L2, se reduce mucho el balanceo. Mira, pues... No está para nada mal, ¿no? Libera dos puestos sin ser detectado. Necesitas uno más. Elimina varios enemigos. Eliminación con vehículo. Compite en un encargo de Kiruette Films. Bueno... Vale, pues vamos bastante bien. A ver... La tienda estaba arriba. Aquí estamos. Vamos a vender y a ver si podemos comprar algo. Creo que no nos llega el dinero. Creo que no tenemos suficiente. Oh, espérate, a lo mejor sí, eh. 361... Compramos munición porque nos hace falta, no hay otra. ¿Dónde está la maldita puerta aquí? Y vamos a ver si podemos comprar esto. Creo que no, eh. Oh, sí, 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 sí. Sí, podemos comprarlo. Sí, por fin. Hemos terminado la casa. El jardín. Saldrán ahí cuatro plantas más puestas. ¡Hostia! Eso es la mejor idea que se puede haber tenido, tío. Ahora cojo puñalieros. Ya llevas tiempo explorando, Kirat. Dime... ¿Quién coño se dedica a encender esas velas? La guerra civil asola el país y un aparentemente monstruoso dictador lo tienes doblegado. Pero hay un majadero con ganas de trabajar que se ha propuesto encender decenas de miles de velas desde el momento en que se levanta. Me tienta a hacer que alguien se dedique a ir soplándolas todas. Aunque la verdad es que tengo una idea mejor. ¡Kerry! ¡Kerry! ¡Apágalo! Esto es importante, escucha. Las velas ahora son ilegales. ¡Sí! ¡Todas ellas! ¡Traición castigada con la muerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Y gracias, AJ. Me has alegrado la semana. Si es que está comido de la cabeza Peygan, tío. No, no, no hay... No hay un tío más loco. Bueno, sí. El del anterior Farcay. No me acuerdo el nombre. Vale, chicos y chicas. Aquí nos vamos a despedir. Continuaremos las siguientes misiones. No voy a decir cuándo porque realmente no estoy seguro de cómo va a avanzar esta semana. Tengo bastantes cosas que hacer. La semana que viene también estoy bastante liado. Procuraré ahora mismo grabar algo de Call of Duty y si puedo Shield of Light. Así tendremos al menos tres días de la semana cubiertos. Quiero deciros que, bueno, el canal no ha muerto. El canal va a seguir. Muchas gracias por estar ahí también. Por esas visitas que venís y nos lo pasamos tan bien. Y más jugando, por ejemplo, a Farcray en este momento. Y más adelante, por ejemplo, en Bioshock, que es el próximo juego que tengo pensado en subir. Aparte de Never Alone una vez que acabe Shield of Light, como ya he mencionado antes. Y nada, no tengo que añadir nada más. Solamente también era para informaros qué está pasando, por qué no subo un vídeo diario y todo el rollo este. Big Shock ya tiene su habitación privada en donde se fue. Si os acordáis, tenemos el lío de que se ha ido y no tenía bien el ordenador y le faltaba un cuarto para la intimidad y poder grabar juntos. Y ha dado el primer paso, ya tiene su cuarto y ya podremos grabar. Solamente estamos esperando a que se compre una mejor máquina para hacer una buena serie de Minecraft. Aparte de continuar con los a fondo con Minecraft. Así que nada, un enorme abrazo. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo comentadlo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Dejad vuestro like y compartidlo sobre todo para que más gente pueda verlo. Un enorme abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!